Polígrafo de la Estrella de Panamá Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, inicia prácticamente un nuevo periodo gubernamental, el segundo año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo y las expectativas son sumamente amplias con respecto a lo que va a suceder. ¿Cuál va a ser el mensaje que va a dar él en la Asamblea? ¿Y qué es lo que espera también el público de este segundo mandato? Para ello vamos a conversar con el secretario general del Partido Gobernante, el Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, a quien le doy la gran bienvenida. Don Pedro, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Para el público es muy importante saber qué es lo que va a pasar. El país vive en este momento una situación económica desesperante. Estamos en medio de una pandemia y hay muchos reclamos por parte de la situación en cuanto al liderazgo y la forma en cómo se está conduciendo el país en la reapertura de bloques, en la sanitización y en la forma en cómo se está comportando este virus. El presidente ha hablado mucho de un golpe de timón. Tiene un buen tiempo que no se le ve en los medios y que no da apariciones públicas. Explíquenos qué es lo que está esperando el PRD de este trabajo, de este anuncio. Bueno, como todo el país sabe, pues vivimos un momento realmente inusitado, inesperado en la historia de la humanidad. Y bueno, hay una nueva realidad que hay que afrontar. El PRD regresó al gobierno, encabezado por Laurentino Cortizo, hace ya casi un año. Y durante los primeros seis, ocho meses de gestión, pues todavía se vivía la secuela de una economía desacelerada durante varios años, los últimos años de la gestión anterior. Y se esperaba, pues que el año 2020 sería un año de reactivación económica. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha provocado el agudizamiento de la crisis económica. Y sin duda las demandas de la sociedad se han incrementado. En el interín, muchos cuestionamientos frente a la transparencia en algunas contrataciones del Estado que exacerbaron todavía más los ánimos. Y en medio de esta situación, pues se ha producido también una nueva realidad en la gestión de gobierno. Esta es la primera vez en que el PRD gobierna y el liderazgo del partido está diferenciado del liderazgo del gobierno. Y quizás por ello, durante los primeros diez meses de gestión, no se dio el acompañamiento que debió haberse dado durante casi dos meses. Hemos trabajado duro para provocar un reordenamiento de las fichas en el poder. Y estamos esperando que previo a este primero de julio se hagan los cambios que corresponden en la estructura gubernamental que le permitan a figuras connotadas del partido entrar a la cancha, a jugar gente con experiencia, gente que sepa cómo hacer la gestión de gobierno de la mejor manera para respaldar la gestión del presidente Cortizo. Pero al mismo tiempo también se espera que haya un mensaje a partir del primero de julio de parte del presidente convocando, como se ha hablado ya con los dirigentes de los partidos políticos, a un gran diálogo nacional para establecer un nuevo pacto social y redefinir la relación del Estado con los distintos actores sociales y económicos del país. Bueno, a ver, vamos a desmenuzar esta respuesta que me parece súper enriquecedora. ¿Cuáles serían para la bancada del PRD o para el partido más bien, cuáles serían los actores que tienen que entrar a la cancha en este momento, tomando en cuenta que el PRD es uno de los partidos que goza de más intelectuales en su membresía? Sí, yo no pudiera mencionarte en nombre, Adela, porque en el PRD, como tú lo has dicho, hay una gran cantidad de opciones, de alternativas que están a la mano del presidente de la República y nosotros esperamos que ese vínculo gobierno-partido se afiance con las decisiones que el presidente habrá de tomar en los próximos días previos al primero de julio. Ahora, otra cosa. Hay muchos profesionales dentro del partido, técnicos y políticos, que están en capacidad de entrar a la cancha y ayudar a hacer una gestión como corresponde en esta nueva realidad. ¿Y cómo en qué materia? Por ejemplo, ¿en qué aspectos? ¿En qué tópicos sería esto? Bueno, en todos los aspectos, tanto a nivel del gabinete como a nivel de instituciones descentralizadas como a nivel también de los gobiernos provinciales. Entiendo también serán objeto de revisión durante las próximas semanas. Pero lo importante es que en efecto se dé esta sinergia como ocurrió en el pasado durante las administraciones de Ernesto Pérez Valladares y de Martín Torrijos para poder hacer el buen gobierno con el que el presidente Cortizo y el PRD se comprometieron en campaña. Y para nosotros, de esta manera, sería este primero de julio una especie de relanzamiento de la gestión de gobierno del presidente Cortizo. Y ese relanzamiento, ¿quiere decir que ahora sí va a contar con la bancada del partido o con todo el partido y su membresía? Porque lo que yo tengo entendido es que dentro del partido había cierto divisionismo de que quién apoyaba al presidente y quién no. Sí, lo que hubo durante las dos primeras legislaturas de la actual Asamblea fue la falta de coordinación desde las instancias de dirección del partido. Y fue algo que ocurrió exprofeso puesto que al no existir este acercamiento como se está dando a partir de hace algunas semanas, entonces habría sido todavía mucho más contraproducente que la dirección del partido le lanzara una línea política a la bancada de diputados que pudiera en un momento determinado contrastar con los planteamientos del órgano ejecutivo. De modo que ahora que se está haciendo esta coordinación, partido, gobierno, Asamblea Nacional, creemos que podemos tener una asamblea o una bancada del PRD que hace mayoría en la asamblea junto con nuestros aliados mucho más disciplinada y mucho mejor orquestada y mucho mejor enfocada en las líneas políticas que se plantean desde el ejecutivo y desde el partido. Hay más cohesión en el partido y qué fue lo que causó el cambio dentro del partido. Bueno, es la nueva circunstancia, no es algo que ha ocurrido de forma voluntaria, es una nueva realidad que después de más de 40 años vive el PRD como les decía, en esta etapa por invasión en estos últimos 30 años nos tocó gobernar en dos ocasiones anteriores y el secretario general del partido era el presidente de la república y los principales ministros del gabinete también eran miembros de la dirección del partido del Comité Ejecutivo Nacional en ambos gobiernos. De modo que ese enlace de la estructura partidaria con la estructura gubernamental se confundía. en el caso en esta ocasión producto de debate y discusiones que se hicieron durante años en el PRD se tomó la decisión de diferenciar los liderazgos y aprendiendo a caminar en esta nueva etapa esta curva de aprendizaje de más de 10 meses pues llevó finalmente a quienes dirigen el gobierno a entender que para poder hacer un buen gobierno se requiere el respaldo de las fuerzas políticas que te permitieron ganar las elecciones. Así es, así es y bueno el presidente ha tenido varias conferencias o pues usted sabe virtuales de estas de moda con los líderes de los partidos políticos la verdad es que el PRD no lo vimos representado ahí. En la última reunión de los partidos políticos el que debió estar representando fue mi persona sin embargo coincidió con otra conferencia virtual internacional razón por la cual no pude participar de esa reunión sin embargo si hubo compañeros designados por la dirección del partido que además dirigen el plan Panamá Solidario y ellos entonces llenaron ese espacio de ese vacío. Ok vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con nuestro segundo segundo bloque hay mucho más que explorar por ejemplo pues que espera el partido también de esta expectativa de este golpe de timón y el comportamiento de algunos funcionarios una pausa vamos a regresar enseguida con más del polígrafo por favor no se vaya polígrafo de la estrella de Panamá polígrafo de la estrella de Panamá gracias por continuar un plan un plan estructurado para poder salir adelante que hasta ahora muchos no estamos viendo si precisamente de eso se trata la gestión de gobierno del presidente Cortizo durante los ocho primeros meses fue la gestión en curso en un país que tenía la anterior normalidad con la desaceleración que todos conocíamos y como él bien lo podrá señalar en su discurso se cumplió en un altísimo porcentaje de lo que se planteó el primero de julio pasado sin embargo la nueva realidad obliga a nuevos entendimientos y este golpe de timón debe representar un nuevo inicio también para los panameños es por por esto importantísimo la convocatoria que el presidente haga a partir del primero de julio a ese gran diálogo nacional sea concurrida por todos los actores sociales no solo partidos políticos sino todos los actores sociales de modo que podamos discutir la nueva realidad y podamos discutir también y ponernos de acuerdo como sociedad en cuál sería la relación del Estado con cada uno de los sectores si queremos un sistema sanitario un sistema de salud que esté en capacidad de afrontar no solo esta sino futuras pandemias de manera mucho más eficaz con un mejor resultado para la sociedad panameña si queremos un sistema educativo que tiende los resultados que espera la sociedad panameña desde hace generaciones que sea un verdadero instrumento de transformación y de movilidad social si queremos esto necesitamos un Estado robustecido y yo creo que es importante que se revise la relación del Estado que en al menos los últimos 25 años se ha tenido con sectores estratégicos me refiero a telecomunicaciones me refiero al sector energético me refiero al sector minero me refiero al sector de los puertos me refiero también al sector turismo al sector de la aeronavegación es decir hay una serie de sectores importantísimos estratégicos para el desarrollo nacional cuya relación con el Estado debe ser revisada de modo que pueda fortalecerse la misma y podamos tener un Estado robusto con capacidad de generar no solo buena educación y mejor salud sino que también pueda realmente lograr una mucho mejor distribución de la riqueza de eso no hay duda es decir que necesitamos un nuevo paradigma y una nueva forma de ver la realidad nacional en todo su contexto educativo de salud de vivienda de oportunidades de riqueza etcétera eso no hay ninguna duda el problema que o sea o a veces los obstáculos que ocurren en estos diálogos nacionales que me parece una excelente iniciativa es que después no quedan en nada y cada sector está mirando sus propios intereses ¿por qué? porque luego no hay una hoja de ruta que seguir entonces me gustaría que me diga si existe esa hoja de ruta y cuál es la concepción que tiene el gobierno actual que debería de cambiar si sin duda el gobierno tiene una hoja de ruta en lo inmediato en lo inmediato por un lado para reactivar la economía por otro lado para atender un problema fundamental para la sociedad panameña como es el problema de la seguridad social creo que ya el país tiene un poco más conciencia de que esta nueva realidad a partir del mes de marzo ha tirado muy por debajo los ingresos de la caja de seguro social la cuota obrero patronal prácticamente no se está pagando se está pagando en un muy bajo porcentaje de ahí se financia la liquidez regular del programa de pensiones y es necesario que se tomen decisiones en lo inmediato tanto en reactivación económica como en el tema de la liquidez del programa de invalidez de muerte para que a partir del mes de agosto septiembre nuestros jubilados puedan seguir cobrando sus pensiones porque eso en este momento está en riesgo en lo estratégico Adelita que para mí es fundamental es preciso también una gran dosis de madurez por parte de todos los actores sociales y políticos de modo que podamos aterrizar en grandes acuerdos nacionales acuerdos de estado acuerdos que nos permitan trascender esta administración no importa qué partido gobierne o qué fuerzas políticas gobierne a partir del año 2024 que los acuerdos que se fijen en este gran diálogo nacional se cumplan evidentemente tendría que pasar por una reforma a la constitución esta reforma a la constitución que debe realmente balancear los poderes del estado y que debe también afianzar el proceso de descentralización y también el de participación ciudadana por otro lado debe en cada uno de los sectores que mencioné anteriormente revisarse en la legislación los marcos regulatorios de modo que podamos tener como decía hace un rato un estado mucho más robusto con capacidad de jugar el rol que la sociedad emprende ahora tienen es verdad que este diálogo para poder ser estructural requiere de cambios constitucionales pero lo que me pregunto es que vamos a atender primero y la parte económica del país como la vamos a enrumbar porque lo que la gente estaba pidiendo ahora vamos a estar frente mire el escenario es una excelente idea convocar este diálogo nacional pero lo van a convocar cuando tenemos un 20% de desempleo en el país y cuando no hay un ambiente de tranquilidad en la mesa económica entre los sindicatos y los empresarios entonces tal vez no convendría mejor empezar por enrumbar al país económicamente y después sentarnos a hacer este gran diálogo si no puede haber cada quien por su parte y podemos encontrar algunos focos de desestabilización social ¿no? ¿Qué tiempo va a tomar que retornar a una normalidad similar desde el punto de vista económico a la que teníamos puede tomar años yo creo que es verdad las discusiones deben ser paralelas deben tener un inicio paralelo al menos pero sin duda es importantísimo porque es un cuestionamiento que lo percibe en redes sociales lo percibe en la calle por todos los medios de que es un planteamiento generalizado se percibe de que no este todos los gobiernos en el pasado al menos en la etapa posinvasión en estos últimos 30 años de alguna manera han favorecido a los grandes intereses económicos que llegó la hora de favorecer a los grandes sectores populares ¿y cómo le vamos a poder favorecer? de generar una nueva relación del Estado con la sociedad y para ello es importantísimo que se entienda que esta reactivación económica no puede manejarse solo con la elite claro es cierto que hay que apoyar al sistema financiero pero también es cierto que el Estado debe darle un respaldo a los productores agropecuarios por ejemplo debe darle un respaldo contundente viable desde las instituciones financieras del Estado e incluso la banca privada que preste estos servicios al sector agropecuario de manera mucho más ágil y que todos estos recursos que se han estado gestionando a nivel externo puedan canalizarse hacia ese sector y por otro lado la pequeña empresa y la micro empresa representa un altísimo porcentaje de la población económicamente activa y de la economía nacional del producto interno bruto cómo dinamizar la economía para los pequeños productores quizás las grandes empresas tendrán la liquidez para arrancar nuevamente cuando se determine que pueden iniciar sus funciones pero seguramente el pequeño empresario seguramente el micro empresario durante estos meses de la pandemia habrá perdido la poca liquidez que tenía para poder arrancar de nuevo y es preciso que el Estado y que el gobierno le presenten en el más corto plazo posible una propuesta entiendo que los presidentes y dirigentes de partidos políticos de oposición no se sintieron satisfechos con las explicaciones que dio el equipo de economía y finanza por parte del gobierno y por ello es importantísimo que el presidente de la república dé luces importantes sobre este tema en su discurso del primero de julio y que inmediatamente se pueda dar esta reunión con partidos políticos y con los principales actores sociales tanto del sector empresarial como del sector laboral para que haya mucho mayor claridad sobre lo que debe ser la dinamización en lo inmediato de la economía nacional claro porque realmente hasta ahora es muy difícil adivinar cuál va a ser el futuro económico del país porque los grandes sectores o los sectores pequeños también de las MIPES no vemos una claridad vamos a hacer una breve pausa don Pedro regresamos enseguida hay más que hablar aquí en el polígrafo de la estrella de Panamá no se vaya Polígrafo de la estrella de Panamá Polígrafo de la estrella de Panamá Polígrafo de la estrella de Panamá gracias por continuar en sintonía hoy con el doctor Pedro Miguel González vamos a yo tengo que hacerle algunas preguntas don Pedro que pueden ser un poco incómodas pero me pregunto por qué la bancada decidió hacer una reunión en un restaurante del país cuando estamos en plena cuarentena Polígrafo de la estrella de Panamá gracias por continuar en sintonía hoy con el doctor Pedro Miguel González vamos a yo tengo que hacerle algunas preguntas don Pedro que pueden ser un poco incómodas pero me pregunto por qué la bancada decidió hacer una reunión en un restaurante del país cuando estamos en plena cuarentena bueno esto lo he explicado ya en distintas ocasiones se hizo una convocatoria a un local distinto cercano una sala de eventos con el suficiente espacio para cumplir con las normas sanitarias estaba a unas dos cuadras quizás del restaurante para ir a Jimmy sin embargo nos fue imposible finalmente concretar esa situación y me tocó a mí tomar la decisión como principal administrador del partido de moverlo unos 200 metros para poder conseguirlo cierto que es el local donde se habilita un restaurante pero en esta ocasión no hubo servicio de comida de bebida se trataba solamente del espacio creo que en este caso Adelita no solo no se incumplió con ninguna norma porque fíjate las personas que se convocaron a esta reunión todos están exentos de la aplicación del decreto diputado y demás pero no solo eso sino que además de aquello se ha hecho una tormenta en un mazo de agua por algo que no le presentaba ninguna preocupación ningún riesgo para la salud de la Don Pedro hay que entender que la mayor parte de la población está en una cuarentena entonces la mayor parte de la población no conoce estas cosas si es que se convoca así y se cumplen entonces para evitar estas cosas deberían de conectarse un poquito más con lo que está viviendo la población y tampoco motivar que hayan estas situaciones ¿cómo van a pagar la multa? Tiene razón Adela y por eso inmediatamente quizás fue un error de cálculo en ese momento y se ha pagado un altísimo precio desde el punto de vista político y ahora también desde el punto de vista económico y precisamente por eso inmediatamente a la mañana siguiente emitimos un comunicado pidiéndole disculpas solicitándole disculpas a la ciudadanía por lo incómodo de la situación y decidimos aunque jurídicamente no hay mayor argumento para la sanción nosotros consideramos que una forma de cerrar este capítulo era no continuar con este debate con esta discusión y decidimos pagar la multa y estamos en ese proceso estamos con compañeros del partido y simpatizantes amigos que quieran apoyarnos pues haciendo la recaudación que corresponde para pagar la multa de la cual nos acabamos de notificar hace un par de días bueno que esto tiene algunas situaciones con el tribunal electoral en cuanto si se puede o no pero quería yo preguntarle para no enfrascarnos en ese tema un momentito es muy importante gobernar con credibilidad y el gobierno parece haberla perdido con todo este desgaste que ha ocurrido con respecto al COVID me pregunto ¿cómo piensan recuperar esa credibilidad? no solamente en cuanto al gobierno o sea al ejecutivo sino también la asamblea nacional yo pienso Adela que por un lado hay una gran responsabilidad una gran cuota de responsabilidad en el presidente de la república él es el que tiene constitucionalmente la potestad para hacer los cambios en el equipo de gobierno en función de los cambios que se hagan en el equipo de gobierno ganará o no credibilidad tan alta sea la credibilidad del presidente con estas decisiones será alto el pedestal desde el cual él le hablará al país el primero de julio por otra parte está también el contenido del mensaje que debe ser un mensaje desde mi perspectiva en el que no solo se pregone sino que se predique sino que se cumpla con el ejemplo debe ser un mensaje desde la cabeza del gobierno no solo en el tema de la asamblea nacional en el ejecutivo y en cada una de las instituciones es importante porque este país se ha complicado con tantos escándalos de corrupción durante los últimos 10 años porque el ejemplo vino desde la cabeza de la misma manera desde la cabeza debe venir el ejemplo para enderezar las cosas y nosotros como partido que cuestionamos durante 10 años todos los escándalos de corrupción de las dos pasadas administraciones no vamos a renunciar a esa bandera y vamos a insistir en que en efecto desde la más alta gerencia del gobierno se transmitan los mensajes que correspondan con esa posición y se tomen las decisiones que correspondan con esa decisión para poder mantener credibilidad y capacidad de convocatoria si no hay credibilidad no hay autoridad moral y sin autoridad moral no hay autoridad política sin autoridad política entonces difícilmente se puede liderizar un país yo creo que el presidente está en un momento importantísimo estratégico para tomar las decisiones que corresponden en este momento y poder reenrumbar al país hacia Puerto Seguro hacia un horizonte pero no puede hacerlo solo no puede hacerlo ni siquiera en conjunto con sus partidos o con los partidos que lo apoyaron tiene que hacerlo con la sociedad en su conjunto con el resto de los partidos políticos y el resto de los actores sociales claro pero pues eso es lo que nosotros los ciudadanos estamos esperando que prediquen con el ejemplo porque han habido varias por ejemplo en cualquier momento uno tiene que estar viendo como separan goles como la misma asamblea hace contratos por comida y por otras cosas no han dado cuenta tampoco de todos los contratos de las legislaciones pasadas de si se aclaran o no entonces pues si el discurso es bueno pero y la acción es correcto y yo creo que el planteamiento del presidente el próximo 1 de julio debe incluir un componente importante sobre el tema de la transparencia y la buena gestión pública y no solo eso después del 1 de julio las acciones inmediatas del gobierno deben compadecerse y corresponder a ese planteamiento nosotros como partido que es lo que nos corresponde seguimos pregonando seguimos planteando como una bandera de un buen gobierno la actuación con transparencia con honestidad y el uso eficaz y eficiente de los recursos del estado no para apuntalar negocios de nadie ni de funcionarios públicos ni de empresarios corruptos sino en todo caso para poder llevar adelante todos los planes y programas de desarrollo con los que nos comprometimos en campaña electoral pero eso es lo que queremos la ciudadanía realmente está esperando eso por lo menos quienes creyeron el presidente Cortizo cuando le dieron el voto era por los planes bueno imagino yo seguramente porque algunos me lo han comentado también por los planes que se tenía de gobierno y porque decían que estaban sumamente preparados que habían trabajado seis meses en campaña para lo que seguía y bueno pues hemos quedado prácticamente a la espera gracias don Pedro muchísimas gracias gracias por darnos ese panorama nuevo esperemos que ese llamado al diálogo nacional sea un diálogo constructivo que vele por los intereses de la mayoría que vele por un nuevo rumbo del país que no es tan difícil de dimensionar y se hace con honestidad y se hace con más oportunidades para todos eso sería muy bueno gracias don Pedro gracias a ti gracias a todos y bueno gracias a usted por acompañarnos ahí tenemos un preámbulo de lo que nos espera este segundo año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo esperemos que sea un año menos difícil que el primero porque realmente esta pandemia nos ha enseñado lo peor y lo mejor de todos hasta la próxima Polígrafo de la Estrella de Panamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!